La sensación en España y muchos aseguran que es cuestión de tiempo antes de que el actor cubano Rubén Cortada destrone a William Levy como el rey de las novelas. Desde Madrid, Borja Voces nos lleva a conocerlo en exclusiva. Veamos. Hola. Hola. ¿Es el casting aquí? Sí, es aquí el casting. Vale. ¿Tú de dónde eres? Yo soy cubano. ¿Cubano? Sí. Si buscaba un español, pero mira la cantidad de C que tiene el texto, es imposible que lo hagas bien. Ya. A ver cómo te sale a ti. Bueno, a ver. El cielo se cernía cenicientos sobre la ciudad de Zaragoza mientras se cerraba amenazante la calzada. Oye, oye, para, para. Eso es mentira. ¿Pero cómo es posible? Si tienes mejor acento que yo y soy español. Y bueno. Ay, espérate que no te había conocido, tío. Pero si tú eres Rubén Cortada, el actor de moda de España. Pues mira, yo soy Borja. Un placer. Y te voy a decir una cosa. Tengo unos amigos de primer impacto que se mueren por conocerte. Este actor de 29 años, uno de los más cotizados en España, fue tenista profesional, camarero y estudiaba ingeniería en la isla de la juventud. Cuando dio un salto espectacular al mundo de la moda, que le cambió la vida, y Cuba se le quedó pequeña, como él mismo lo reconoce. El mundo de la moda, pues me dio eso. Me dio París, me dio Italia, me dio Nueva York, me dio el mundo, ¿no? Me lo regaló y encima, pues bien. Una forma muy bonita. Y le estoy muy agradecido. En España, donde vive hace ocho años, neutralizar su acento cubano ha sido el mayor reto, pero no lo ha detenido. Ya ha participado en varias exitosas series de televisión, incluyendo Bandolera y El Tiempo Entre Costuras. Como me gusta la interpretación, me gusta la ingeniería y me gusta el tenis, pues quiero ser mejor tenista, también quiero llegar a ser ingeniero, quiero ser mucho mejor actor. Y las escenas en las que tienes que ir ligero de ropa o las escenas en las que tienes que simular el sexo, ¿te cuesta mucho o te dejas llevar también? Ni medio problema, tío. ¿Tú eres un actor de métodos? Como forma parte del personaje, hombre, intentaré que mi carrera no se base en que me... Solamente en eso. Pero bueno, si forma parte del personaje, no pasa nada. Sí pasa, Rubén, que te conviertes en todo un símbolo sexual. ¿Qué tiene que tener esa mujer para que tú de repente pares la conversación con un amigo y de repente te fijes en ella y digas, pues esa chica me parece interesante. ¿Eres un hombre de primer impacto, como en nuestro programa, de visión, de primera vista o no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta decir? Hay una mirada que te dice que te vas a reír o no te vas a reír. Es una mirada, ya sabes que te vas a reír o no te vas a reír. ¿Te gustaría formar en un futuro una familia? Sí, claro, hombre. Yo por mí tendría ocho hijos. ¿Desde ya o no? Sí, ocho hijos querría. Les voy a proponer un juego. Nosotros tenemos aquí un texto y Rubén me va a ayudar. A ver si ustedes prefieren este texto dicho por un español con acento cubano o si lo prefieren dicho por un cubano con acento español. El cielo se cernía ceniciento sobre la ciudad de Zaragoza mientras se cerraba amenazante la calzada bajo mis zapatos, impidiéndome acelerar la zancada. De un cubano, noche fatal, ¿no? En Madrid, Borja Voces, Primer Impacto. Bueno, ahí lo tienen a Rubén. ¿Puedo opinar también en las redes sociales? ¿Se le pareció? Arroba Primer Impacto.